Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el glúteo y vamos a necesitar una liga, la resistencia que ustedes tengan en casa. Si no hay liga también, no importa, el chiste es mantener la posición correcta en los ejercicios, ¿va? Vámonos al primer ejercicio. Ok, este es el primer ejercicio. Vamos a bajar casi en posición de sentadilla, un poco más arriba, pero que se sienta la fuerza que estamos ejerciendo en nuestras pompas. Y ahí nos vamos a quedar. Con nuestra liga vamos a sentir también el esfuerzo doble, entonces, hacia un lado, regresamos hacia atrás. Hacia un lado, hacia atrás. Siguiente ejercicio, caminar. ¡Qué fácil! Hacia adelante y hacia atrás, manteniendo posición de sentadilla. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y la siguiente es muy parecida, solo que vamos a trabajar los costados, ¿va? Bajamos, posición de sentadilla y vámonos a los lados. Y bueno, este es nuestro cuarto y último ejercicio. Vamos a cerrar con todo. Vamos a hacer tres sentadillas cortas, tipo rebote. Así, un, dos, tres. Y subimos, pierna derecha. Un, dos, tres. Pierna izquierda. Es todo por el día de hoy. Muchas gracias por ejercitarse conmigo. Gracias por mantenerse activos desde casa, porque no hay gimnasios, pues no hay pretextos. Yo soy Georgina Alguín y volvemos al estudio.